A todos los dirigentes políticos, sociales, sindicales que se hicieron presentes, hoy demostrando que la unidad la hacemos cada día y sobre todo en la calle y en la lucha y de cara a la gente. Muchas gracias por venir. Vamos a reportar como anuncia a nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos a recudiar ese genocidio que vino desde el terrorismo de Estado, cosa que no dice este gobierno, como en un gobierno democrático y otras cosas van a haber presas políticas como por supuesto nuestra querida Milagro Sala. La respuesta que damos cuando dicen, van a seguir, si pudimos con Videla, vamos a poder también. Este gesto de ustedes de convocarnos para acompañar la marcha de todos, porque no es solo de los organismos de derechos humanos, es del pueblo. A la plaza, como siempre, que tiene que ser multitudinaria y creemos que este año va a ser fantástica. Nos alegra mucho, porque saben que tenemos que juntarnos rápido para pensar cómo, como yo digo, cuando den la voz de Aura, salir todos y saber que estamos juntos para octubre. Este 24 va a estar con mucha fuerza, acompañado de la CTA, acompañado de la CGT, en un marco de unidad, miles y miles de personas durante este mes, muchos días salieron a la calle, cansados, agotados de una política que obviamente vino a favorecer a los grupos concentrados de poder y en desmedro de los sectores más desposeídos. Vino a redistribuir la riqueza en forma regresiva. El pivote de este camino electoral son los movimientos que hace la gente reclamando sus derechos y acompañarlos. Cada 24 de marzo de los últimos años hay más convocatorias. Y eso se explica solamente porque hubo mujeres que sostenieron esas banderas y sobre todo también porque hubo un hombre, una mujer y un pueblo organizado y un pueblo que acompañó que pusimos entre todos la política y derechos humanos como política de Estado. Gracias y fundamentalmente nuestro compromiso para la unidad de esta lucha porque también tenemos la responsabilidad de llegar unidos a octubre, de llegar a unidos a derrotar a este gobierno que tanto daño está haciendo el pueblo argentino. Me parece que hay un pueblo que es el reservorio, igual que las madres, las abuelas, los familiares, los hijos, que es un reservorio moral que garantiza que no va a ser fácil para ellos poder acostumbrarnos a que vivamos peor que antes. El mejor homenaje que podemos hacerle nosotros a los 30.000 compañeros desaparecidos es derrotarlos en las calles porque si los derrotamos en las calles los derrotamos en las urnas y eso va a ser posible, según mi opinión, con un frente lo más amplio posible y lo más coherente que podamos para enfrentar el modelo neoliberal que sería en Argentina.